Bueno, Xochitlacal es una organización feminista que genera procesos de empoderamiento, fundamentalmente a las mujeres rurales, pero también contribuye a la construcción de liderazgos equitativos comunitarios, formando técnicamente a las mujeres en lo que puede ser la producción agroecológica. Ahí hemos hecho una inversión grande en formación. En 1991 comenzó. La problemática con la cual comenzó a trabajar la Xochitl fue la situación de las mujeres que morían del cáncer cérvico-uterino. Pero después el rubro que de alguna forma más impacto ha tenido incluso en las ganancias de ellas, que era el de las cabras, en ese momento había mucha desnutrición entonces. Estamos hablando del 91 en ese contexto. Bueno, pues al comienzo les faltaba de todo, en alimentación, en salud y sobre todo una dependencia del hombre, pero no en lo económico, porque tampoco tenía trabajo, sino en lo emocional, en la subordinación. Esa era un poco la situación de comienzo, ¿no? Y claro, ahorita te encuentras con mujeres que conocen los derechos, sus derechos, mujeres con altos niveles de autoestima, mujeres con patrimonio propio, solamente a nombre de ellas. Un elemento importante ha sido la democratización en la toma de las decisiones en la familia. Antes era el papa el que tomaba las decisiones para todo, para todo. Ahora no. ¿Qué es lo que hemos tratado? Pues de hacer una política crediticia de la tierra. Una política afirmativa, pues es que en la tierra en concreto ellas pagan el 50%. Lo que estamos tratando es de que con el mismo esfuerzo las mujeres tengan todos los insumos en su finca para que no puedan salir, para que no dependan de otros, ni siquiera para la alimentación de verano de los animales. Al organizarnos, verdad, nos han enseñado la importancia de un árbol. La importancia de un árbol que lo que nos aporta, nos hacen conciencia de los beneficios de un solo árbol, que hay oxígeno, hay aire, hay sombra. Cuando nosotros empezamos como facilitadoras, a veces era difícil que las mujeres asistieran a los talleres. Por lo menos nos hemos dado a conocer en la comunidad. Hoy en día sí hacemos efemérides, como el Día de la Mujer, el Día de la No Violencia, hacemos limpiezas comunitarias, reforestamos. Estuvimos anteriormente participando en la elaboración de un vivero aquí en la comunidad. Y lo que hicimos fue después repartir esas plantas a la comunidad, a los que quisieran sembrar esas plantas. Aquí en la comunidad están los espacios de reflexión. Son grupos llevando conocimiento en género. En género, derechos de las mujeres, derechos reproductivos, derechos de ellas mismas. Se gestiona luz, agua, mejoramiento de caminos, como salud, educación. Son grupos que ya están divididos, que cada quien gestiona su parte. En esta comunidad trabajé cuatro años con mi comunidad, haciendo propuestas, tocando puertas para que fuera beneficiada a mi comunidad con reparación de caminos, que las mujeres se fueran integrando en otras actividades de esta comunidad. He trabajado más de 15 años acompañando a mujeres, remitiéndolas, llevándoles los casos, aconsejándolas. También estamos trabajando en la comunidad con reforestación. Pues la tierra para producir solo es para los hombres, para las mujeres, no. Lo contrario, con el acompañamiento que Xochilacal me ha dado, yo aprendí a identificar esa parte, de que es cómo trabajar mi tierra y que eso no me hacía ser menos. El mayor problema que yo miro en mi comunidad es cuando las mujeres no tienen conocimiento. Si damos lo material y no damos la parte ideológica, la mujer no va a aprender a saber de qué valemos como mujeres. Porque si vamos teniendo cambio, es decir, y sabemos que la tierra produce y la sabemos cultivar, vamos a llegar a hacer algo en la vida. ¡Gracias!